Primero como de vergüenza porque estaba así muy roja, ¿sí? ¿Qué pasó? Pero ya después me dijo, mira, ¿qué? Y ya dije, ah, qué bonito está Y fue lo mejor que me ha pasado verla a ella Hasta ahorita, ¿no? Quieres saber si algún día me case Pero hasta ahorita el día más feliz de vivir es En la que se casa mi mamita La que yo le daba de comer y otras cosas Que no va a decir que lo se moja Y bueno, vamos a cantar el bárbaro A tomar el bárbaro, a tomar el bárbaro, a tomar el bárbaro Lugares a mi lado Hasta que lo cierra mi hoy No hay sabrán para ti, te amo, cuando voy a ti, te amo, soy, nunca se me déjase, no, 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 no. No, 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 no.